Seguimos en Cambio Rastante, Roscando Puño... ...y empezamos con la Copa de Agán 2015... ...arrancamos aquí, en Motopark, en Cerceda, en Acoruña. La Copa de Agán 2015 ...una carrera que batía todos los récords de inscripción... ...ya que hasta el municipio Coruñé se acercaban casi un centenar de pilotos... ...repartidos en las categorías Élite, Veteranos, Promoción, Hobby, Promesas y Alevines. Román Pérez, excampeón de España de Motocross, se animaba en este 2015... ...a participar en la Copa de Agán y se lo llevaba calentito entre los Élite. El de Acapela se hacía con la victoria en las dos mangas oficiales... ...por detrás de él, el que fuera campeón gallego, Juan Manuel Outón... ...que firmaba el puesto de plata tras hacer un tercer y un segundo puesto. El Top 3 de la categoría Reina lo completaba Joel Antón. ¡No! 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 2 de 2 para Mauro Luna que tras llevarse la victoria en las dos mangas oficiales se subía a lo más alto del podio entre los veteranos Le seguía a otro con mucha experiencia el Moañés Toni Carra tras llevarse dos segundos puestos Manuel López Perezosa obtenía el puesto de bronce tras ser dos terceros Promoción y la nueva categoría creada esta temporada, Hobby, eran las que reunían el mayor número de participantes En la primera de ellas de los 22 inscritos quien reinaba en Motopark Cerceda era Jonathan Vázquez con 47 puntos Alberto Díaz y Hugo Arevalo con 35 cada uno se repartían los otros dos puestos de honor En Hobby primer puesto incontestable para Bielas Sport gracias a la actuación de Cristian Tubío El piloto local Diego Prego era segundo y Manuel González tercero ¡Toma de las personas que se venía en la naturaleza de la Carla? ¡Nos vemos que las ciudades del mundo se repartían los otros dos puestos de honor ¡Suscríbete a mixtas alcalde! ¡Toma de las personas que se venía en la noche ¡Toma de las personas que se venía en la noche! ¡Suscríbete a mixta del resto! ¡Nos vemos que las ciudades de la compañía se venía en el grupo de escena de la estructura de la zona ¡Nos vemos que las ciudades de la línea redacción, las ciudades de losές de los aquellos en los obligantes En la Dagan Cup también había hueco para los más pequeños que en pista daban una auténtica exhibición de sus habilidades a lomos de una moto. Uno de ellos fue José Canosa, que vencía entre las promesas. Caetano Horta no se lo ponía nada fácil, peleaba como un auténtico guerrero, aunque al final tenía que conformarse con un meritorio segundo puesto. Samuel Vázquez era tercero. Doblete para el motopark Cerceda entre los alevines. Hugo Amado y Guillermo Loureiro se repartían el primer y el segundo puesto. Completaba el podio en esta categoría Adrián Castro del Motoclub Saltamontes. La acción en la Dagan Cup 2015 continúa. La próxima cita la tendremos en Vila García el próximo 23 de mayo.